para ir pasando por todos los grupos, pero bueno, vamos a tratar de ir ganando un poco más de práctica con respecto a esto. Bien, creo que ya estamos. No me acuerdo los nombres que tuvieron en cada una de las preguntas, ¿sí? Así que apelo a que puedan decirlo a ustedes. Yo mientras les voy a compartir la pantalla, sé que algunos hicieron parte de su presentación en su propia computadora, así que si ustedes quieren compartir la pantalla, me avisan y lo vamos a ir haciendo, ¿sí? ¿Cuál les parece la guía? Bien. Bien. Interesante esto. Bueno. Dudas generales, ¿qué les parece esta modalidad? Porque la vez pasada, el cuatrimestre pasado, creo que me la pasé hablando más yo que participando entre todos y todas, y creo que es más productivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, está buena. Me gusta. Mucho mejor, sí. Y de paso, interactúan un poco más con ustedes, entre ustedes. Bueno. Sí, sí. Al grupo uno. Bueno. ¿Quién va a exponer? Abra su micrófono y coméntenos qué pudieron leer de esto. Piensen que ustedes previamente a hacer esto presencial, le hacían esta reunión y después con el grupo pasar pizarronas a exponer estos temas, ¿sí? Así que me han dado algo similar. Bueno, grupo uno. ¿Qué es la parte más enriquecedora? En el que exponemos los temas y ustedes se desenvuelven en este momento. Recuerden que después todas las otras modalidades van a ser oral y de presentación de ideas en la que al contrario van a ser evaluados. Esta es una instancia no evaluativa. ¿Sí? Pero... Bueno. Alguien que no sea el grupo uno, que no los anoté, pero creo que ya no es necesario de llegar a este punto. Yo no estaba en ningún grupo. Ingresé un poco más tarde porque, bueno, no pude ingresar más temprano, pero estuve trabajando con el punto uno. ¿La pregunta? Sí. Ah, bueno, contanos, Mari, cómo hiciste la pregunta. Bueno, leo la pregunta. Dice, los riñones reciben un flujo sanguíneo enorme y este flujo excede la necesidad metabólica renal. El punto A. Conociendo que el flujo sanguíneo renal es en promedio 1,1 litro por minuto, calcule que porcentaje del gasto cardíaco irriga los riñones. Bueno, para hacer este punto, dice que esto se denomina fracción renal. Sabiendo que el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco es de 5.600 mililitros por minuto, que sería el 100%. Hice una ecuación, una ecuación. Una regla de 100. El porcentaje era el 1,1 litro por minuto. Bien. Y me dio 19,64% o bueno, sería el 20%. O no me acuerdo de dónde saqué. Creo que tengo la hice de dos maneras también. O sea, fracción renal, creo que este lo saqué de algún teórico o algo por el estilo. En realidad es lo mismo. Que la fracción renal es igual, ahí es una fracción. El flujo sanguíneo renal que nos da el dato de 1,1 dividido el gasto cardíaco que es de 5.600 mililitros. Está bien. Y me da 0,19 que representaría el 20%. Bien, de todas maneras entonces ahí vos tenés la magnitud, o sea, el gran porcentaje del gasto cardíaco que recibe riñón en una persona en su estado basal. ¿Sí? No es que estamos hablando de que tenga una condición de ejercicio o una condición en la cual haya una tasa metabólica mucho más alta, sino que una persona en su estado totalmente basal recibe el 20% del gasto cardíaco al riñón. ¿Sí? Y esto quiere decir que no solamente ustedes tienen que buscar otros conceptos como el vincular parte del consumo de oxígeno que tiene el riñón es realmente alto o a qué se debe ese consumo de oxígeno alto que tiene el riñón. ¿Sí? Es como para ir cuestionándose esos factores. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más de la segunda de la B? Bueno, la parte B es que creo que lo saqué de un libro porque es algo como Bueno, sí, es más teórico. Y del teórico, del teórico, de los dos. Dice, conociendo la estructura de la irrigación renal y las funciones de cada vaso y lecho microvascular, señale el porcentaje de flujo que recorre. Los capilares peritubulares en un 80-85%, esto creo que también lo dijo Kremer en el teórico pasado, y vas a recta dice 0,7% o bueno, un valor bastante similar. Bien. ¿Alguien puso algo diferente? Hay una chica que puso en el chat, recién estaba viendo, que puso que esa cuenta le dio 22%. En la primera. En la primera. ¿Cuánto le pusiste de gasto cargíaco? Tengo notado que puede ser, o sea, a mí me dio esa cuenta que son los valores que dan en la redacción 20%, pero que puede ser entre un 20% y un 25% la fracción renal. Así sería. Bien. Bien, está perfecto. Muy bien. Va de ese rango del 20-25%, como bien pusieran. Y depende según también que pusiste como gasto cardíaco, porque acuérdense que nos manejamos dentro de rangos. ¿Sí? Aunque digan que también que el gasto cardíaco va de 5 litros a 6 litros a minuto, cualquiera dentro de ese rango va a estar dentro de ese porcentaje. ¿Sí? Disculpe, prefe, que justo no logré escuchar muy bien. ¿Cuánto era el porcentaje de los basa recta, entonces? Ahí está. 0,7. Gracias. Capilares peritubulares 80-85 y basa recta 0,7%. Bueno, ahora ya sé qué pusiste, María. Si apagó es porque es la otra mi perra, perdón. Y se escucha muy alto. Bueno, dice, conociendo que el flujo sanguíneo renal es en promedio 1,1 litro por minuto y el hematocrito normal medio de 45% calcule el valor del flujo plasmático renal que bueno, que acá es una fórmula que es igual a 100 menos el hematocrito por el flujo sanguíneo renal dividido 100 o 1 menos el hematocrito sobre 100 por el flujo sanguíneo renal. Puse flujo plasmático renal es igual a 100 menos 45 es entre paréntesis por 1,1 y todo eso dividido 100 medio flujo plasmático renal es igual a 0,606 litros o 605 mililitros sería. Bien, perfecto. Bien, y ahora esto también es como muchas cuentas pero lo que me interesa de este punto también es que pensemos o que tengamos en cuenta estos conceptos ¿qué significa flujo sanguíneo renal en el cual tenemos incorporado parte del componente plasmático y parte del componente globular es decir de las células dentro de la sangre ¿sí? Mientras que el flujo plasmático renal lo que hace al restar el hematoclito es restar el componente globular y solamente hablar del componente plasmático ¿sí? y de fracción de filtración que vos lo habías nombrado Mari ¿qué encontraron que era ese concepto? ¿Por qué es diferente de fracción renal de fracción de filtración? La fracción de filtración profe sería lo que lo que se filtra del flujo plasmático renal ¿es lo mismo que la tasa de filtrado glomerular? No no es lo mismo que la tasa de filtrado glomerular esto muestra una relación la fracción renal es una relación y la fracción de filtración es una relación que entre lo que incluye la fracción de filtración es la tasa de filtrado glomerular ¿alguien vio eso? Lo explicaron bastante en el teórico Profe disculpa que lo interrumpe pero yo entendí más o menos como que la tasa de filtración glomerular tiene que ver más que nada con todo lo que es la membrana y el coeficiente de filtración mientras que la fracción de filtración tiene que ver con la tasa de filtrado glomerular y con el flujo plasmático renal que es lo que le llega entonces sería como un porcentaje de lo que se filtra de ese flujo plasmático renal bien bien es así la definición muy bien estamos hablando de una relación que existe entre la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal entonces habla de esa relación mientras que la fracción renal tiene que ver con la relación que existe entre el flujo sanguíneo renal y el gastrofermíaco bien dudas de este punto profe entonces la fracción de filtración sería la la relación entre la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal flujo plasmático renal ah bien gracias bien bueno dudas de esta pregunta o seguimos con la demás profe perdón entonces la compañera hizo la cuenta o sea el tercer cálculo utilizando 45 ya tendría que poner el número sin el porcentaje o sea 045 en vez de 45 no porque ya tenés el 100 que le da el porcentaje porque pone 45 ah bien 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 gracias bien bueno pasamos a la otra el próximo grupo que tenga idea la pregunta ah no es el mismo grupo ¿quién puede responder esta pregunta? vamos que vieron cómo es la dinámica la dinámica es vivir haciéndola entre todos y todas ¿sí? así que o por lo menos con un soporte mí ¿sí? pero me interesa que participen porque en el final después razonan las cosas que tienen que razonar acá en el final no es adecuado en este punto profe el primero nos dio 0,052 y habíamos hecho que la resistencia es igual al a la presión así que comentanos más o menos qué vieron o sea cómo le resolvieron despejamos la ley de Ohm y tomamos que la resistencia va a ser igual a la presión dividido el flujo entonces como presión de la arteriola frente consideramos 58 y lo dividimos por 1100 mililitros por minuto y ahí nos dio 0,052 y después para el segundo punto como había que restarle el 12% que es lo que se pierde de alguna manera porque es lo que se filtra el flujo pasó de 1100 a 968 y la presión en vez de 58 tomamos 52 entonces hicimos 52 dividido 968 y nos dio 0,053 o sea prácticamente lo mismo la resistencia en las dos bien se entendió eso las presiones que tomaron es esto miren yo voy a ir ayudándolos acá espero que se vean porque esto me va a tener pizarrones medio dificultoso ustedes vieron cómo es la ley de O o si usted lo despeja en expresión bueno esto es mi impulso flujo por la resistencia al despejar parte de esto vos querés despejar este entonces queda que la presión es igual la presión sobre el flujo es igual a la resistencia ¿sí? ¿así hicieron el despeje? sí bueno ahora ¿qué pusieron acá de valor en la arteriola aferente? acá te lo da que el flujo sanguíneo renal a nivel de la arteriola aferente es de 1,1 sí ¿sí? ahora de presión ustedes tienen que poner la presión a la cual se encuentra en este sector en la arteriola aferente en el cual a ojo puede llegar a ser desde cercano al 60 58 supongan ¿sí? entonces restan perdón dividen 58 y de 1,1 le da la resistencia que a sus compañeros les dio 0,0 porque pusieron el litro por minuto en mililitros por minuto que no está mal pero es otra forma de expresarlo ¿sí? que tienen que tener en cuenta esas unidades en este momento ¿sí? profe pero la presión ahí no sería o sea no es un rango como que el extremo está cerca del 100 un extremo y el otro cerca de 50 ¿o no? ¿puedes decir una diferencia de presión entre esto y esto? claro estamos agarrando un punto nomás ¿sí? estamos agarrando este punto ¿cuál es la resistencia en ese punto inicial? ¿sí? no estamos viendo la resistencia que hay en ese trayecto sino ahí en ese sector determinado entonces por eso pongo esa presión ¿sí? profe igual si se tomara en cuenta una diferencia de presión también darían muy similares la resistencia en la arteria aferente y aferente también dan lo mismo ¿sí? pero si uno pone el punto ese exacto busca esa presión ¿sí? de todas maneras podés graficarlo como una diferencia de presión entre un trayecto y el otro que no está mal pero para hacerlo más simple te lo podés explicar de todas maneras eso ¿sí? bueno gracias bien y en el otro punto les dio una resistencia una vez que en este capilar glomerular ¿por qué le restó? dice la pregunta dice el truco sanguíneo ha sido modificado por su paso por el glomerular en el 12% porque no es lo que se filtró es lo que se filtró es lo que se filtró tal cual ¿sí? entonces uno hace otro punto dentro de la cerca de la arteria referente y ve que se produce esto ¿sí? que se produce que queda similar en esa resistencia ahora la pregunta que nosotros le vamos a hacer es ¿por qué se produce esto? ¿qué pudieron ver de de esto? ¿qué es lo que se produce no es por la autorregulación? no no necesariamente por la disposición de los capilares a ver ¿quién dijo eso? yo Aileen Aileen está muy bien lo que dijiste pero fundamental un poco más ¿qué disposición tienen esos capilares? acá dice acá abajo dice que se encuentran en serie pero a mí me quedó una duda hoy cuando lo estaba leyendo porque yo en el teórico escuché que la profejo que estaban en paralelo y que por eso había una resistencia menor al flujo sanguíneo entonces me quedó la duda a ver si es en serie o en paralelo creo que eso lo vamos a ver pero me interesa que veamos otro componente más iba por ahí pero se fue por otro lado ¿qué otra qué otra característica tiene eso de su capilar? ¿que mantienen esa misma resistencia? puede ser porque los dos son arteriolas ¿no es? porque los dos son arteriolas perfecto ¿quién dijo? Camila sí muy bien Camila esa es la pregunta esa es la respuesta a esta pregunta de por qué en un lecho capilar hay un extremo hay un extremo arteriolar y otro extremo arteriolar entonces la resistencia dentro de cada uno me garantiza de que la presión se mantenga si ustedes miran el gráfico es un gráfico que muestra cómo varía la presión arterial media o la presión media a lo largo de los capilares renales van a ver que en un primer momento dentro de las arterias al momento ya la arteriola diferente cae esa presión y acá en el capilar glomerular se mantiene la presión y eso es por la configuración que tienen porque tiene la configuración de entre un sector con arteriolar y otro sector arteriolar y la caída de la presión dentro de este esquema se representa por la estructura arteriolar con el sitio de mayor resistencia que tiene el árbol vascular mientras que al extremo de la arteriola diferente tenemos el capilar peritubular en el cual su presión que ya a pesar de ser más baja sigue cayendo y sigue cayendo en consecuencia de tener un extremo venoso del otro lado entonces ustedes cuando le pregunten el fundamento de por qué se mantienen esas resistencias dentro del capilar del glomerular es debido a su estructura debido a la estructura conformacional que tiene un sector arteriolar de un lado y un sector arteriolar del otro y en base a eso es la base de por qué se garantiza una filtración dentro del riñón ¿sí? ¿se entendió este concepto? porque este concepto es muy importante y lo razonan al final Profesor ¿puedes repetir la parte que explicaste de la caída? o sea ¿qué representa la caída? ¿esta caída de la presión? sí esta caída es representativa de un componente vascular arteriolar si ustedes buscan después en el libro cuál es el sitio de mayor resistencia que tiene el árbol vascular casi siempre coinciden con que son las arteriolas ¿sí? ese sitio que son las arteriolas debido a la estructura conformacional que tienen una gran masa muscular y demás hace caer la presión porque son sitios de grandes resistencias ¿sí? y ustedes lo ven representado en la caída de la presión ahí y en la arteriola diferente ¿sí? sí ¿y por qué por ejemplo en venas sigue cayendo si supuestamente disminuye la resistencia puede ser ¿no? en las venas sigue cayendo ¿por qué caen las venas? es otra la respuesta en este momento porque la estructura cambia porque la estructura de la vena es diferente ¿sí? porque cambia ustedes ya lo vieron en histología y lo vieron en cardiovascular cambia la estructura de la vena y cambia la presión hidrostática incluso que llegue a ese lugar ¿sí? bien ya la presión hidrostática disminuyó cae ¿sí? y es lo que te garantiza que en ese capilar peritubular o en un capilar sistémico se garantice la reabsorción de ese líquido ¿sí? que después ya lo vamos a ver ¿sí? ok bien entonces cuando les pregunten el fundamento fisiológico de por qué se produce esto no duden en decir que es la estructura de la arco que siempre dudan bien vamos vamos con otro en la pregunta 3 ¿alguien de la pregunta 3 que quiera explicar esto? hola profe ¿qué tal? hola Camila bueno leo la consigna dale dice en el punto en el punto anterior se especifica que el flujo sanguíneo renal se modifica al pasar por el glomérulo dice ¿qué proceso determina esta modificación? bueno nosotros pusimos que es la filtración bien después perdón ¿habían hecho un gráfico algo? sí el gráfico está abajo teníamos un dibujo del libro si me deja compartir un momento así que me ha representado también para que salgo mi compartir pantalla ¿quién la va a compartir? ¿vos Carlos? sí yo la comparto bueno dale compartí tu pantalla si querés ahí se ve bien el dibujo dale bueno bueno el inciso B dice este proceso está determinado por las mismas fuerzas de Starling que participan en los capilares sistémicos pero a nivel glomerular las proteínas no filtran por lo que la presión oncótica de la cápsula de Bowman se considera 0 miligramos sobre mercurio la presión oncótica del capilar glomerular aumenta del extremo aferente al eferente de 25 a 40 milímetros de mercurio y la presión hidroestática de la cápsula de Bowman es de 10 milímetros de mercurio presiones son obtenidas experimentalmente en preparados animales por ello pueden encontrarse distintos valores en la bibliografía dice calcule la presión efectiva de filtración en ambos extremos entonces bueno nosotros lo que hicimos fue utilizamos los valores que están en el en el enunciado y hicimos el cálculo de la presión efectiva de filtración utilizando las fuerzas de Starling sumamos por una parte las las fuerzas que que favorecen la filtración y les restamos las que favorecen la reabsorción calculamos esto en el ¿cuáles serían esas fuerzas que te garantizan? ¿sí? sí las fuerzas que estimulan la filtración serían la presión hidrostática capilar que según esta si la sacamos de un libro que les enseñan en la cámara miligramos de mercurio sí sí perfecto y la señora bien esa y bueno y también la presión oncótica de la cápsula de Bowman que como no hay filtración de proteína sería cero y sumamos por otro lado las fuerzas que favorecerían la reabsorción que serían la presión oncótica capilar que según el enunciado es 25 milímetros de mercurio en el extremo aferente y también le sumamos a este valor la presión hidrostática de la cápsula de Bowman que sería 10 milímetros de mercurio y estas dos sumas las restamos a su vez y nos dio un resultado que es la presión efectiva aferente de filtración aferente que nos dio 20 miligramos de mercurio bien los demás entendieron lo que explicó la compañera o les quedaron dudas creo que tengo una duda con respecto a que yo tenía como la o sea leí del libro la filtración neta no la calculaba de cada arteriola entonces me me maría un poco cuando lo estaban explicando bueno el punto que más quiero que entiendan es este de conocer cuáles son las fuerzas de Starlink las cuales te garantizan la reabsorción y la filtración de un fluido y que en este caso ustedes ya lo vieron dentro de lo que a ver ahora vamos Lucas de ustedes van a tener que ver o el gráfico de la no estaba leyendo el chat que estaba viendo si es el gráfico Lucas que tiene las flechas de las fuerzas de Starlink si el de abajo el que pide abajo a ver pero si quiere termine de explicar usted vos Natalia fíjate que vas a tener las fuerzas de Starlink que son las que te van a garantizar la reabsorción o la filtración de un fluido ese proceso de las fuerzas de Starlink tienes que ver hacia qué fuerza es la que te garantiza es decir las presiones hidrostáticas determinadas por la presión arterial media y dependiendo del compartimiento va a ser si la presión arterial media o en el caso de la presión del líquido tubular ahora lo que vas a tener que ver es si esa presión hidrostática del capilar glomerular te garantiza la filtración porque va a ser un lado ahora la presión oncótica del capilar glomerular te va a garantizar que ese líquido se quede hacia adentro mientras que en la cápsula de Bowman el escenario es diferente tenés una no importa ahora como no se preocupen ahora por los números pero ahora me interesa que vean este concepto porque eso nos va a explicar a ver si ustedes están razonando parte de esto si tienen en el capilar glomerular tienen que tener las mismas fuerzas una presión hidrostática capilar o una presión oncótica de la cápsula de Bowman que oncótica no tienen porque no hay proteína entonces queda una sola presión hidrostática de la cápsula de Bowman que impide la filtración lo que te dicen en este punto es ver qué magnitud tiene esas fuerzas que van hacia la filtración o hacia la reabsorción en el punto arteriolar aferente entonces al compañero que te dio 25 te había dado 25 o 20 dependiendo de qué presión hidrostática capilar usábamos algunos usamos 55 50 o 60 bien ¿se entendió ahí Natalia? sí profesor gracias o sea entendía los conceptos pero me costaba tenía la definición de filtración neta en todo digamos el pulomérulo claro la definición habla de todo pero acá lo que queremos hacer es ir enfocándonos en diferentes puntos de las arteriolas bien sí, sí lo entendí listo buenísimo gracias en la arteriola aferente le dio 25 y en la arteriola aferente ¿cuánto te dio? en la aferente nos dio 5 o 10 también algunos muy bien alguien le dio el valor que cambiamos perdón ¿qué valor le cambiaste? no, iba a agregar el que cambiamos fue el de la presión oncótica capilar de 25 ¿y ese por qué se cambia? porque la presión oncótica del capilar es la que va variando por la filtración se filtran ciertos bueno líquidos solutos y no se filtran las proteínas entonces va aumentando la presión oncótica a medida que pasa del extremo aferente a la eferente bien ¿se entendió eso? sí se entendió yo tengo una pregunta bien ¿quién habla? Mari Mari yo usé otros valores de presión hidrostática de capilar ¿qué usaste? 45 entonces me dio 10 10 en el extremo aferente y 0 en el extremo aferente bueno mi consulta es esos valores que son por lo general nos dan esos valores de presión hidrostática o tenemos que manejar algún rango o siempre tenemos que visualizar que en el extremo aferente sea un valor neto digamos positivo y que va a tender a ser un proceso de filtración en este caso ¿sería así? ¿o cómo lo tengo que interpretar? bien lo vas interpretando bien lo que me interesa de este punto es que vean cómo va modificándose pero si yo por ejemplo en el extremo aferente encuentro que me da menos 10 ¿qué interpretarían de eso ustedes? reabsorción o sea que la fuerza sería una fuerza opuesta a la que estamos planteando si decimos filtración la fuerza va a ser hacia hacia afuera o sea hacia la filtración bien si eso estaría bien no en este caso no porque estamos perfecto porque es eso lo que tienen que ir ustedes pensando a ir razonando estoy hablando de que un glomerulo fisiológicamente hablando me garantiza fuerza de reabsorción durante todo su trayecto glomerular yo si obtengo valores de presión efectiva de filtración negativas al final algo estoy haciendo mal o algo no estoy explicando bien de manera correcta ¿entiendes? porque lo que te garantiza esta disposición arteriolar un capilar glomerular penetrado con su membrana basal glomerular con los podositos hace que tenga que garantizar la filtración y el fundamento con lo cual lo hago son estas presiones ¿sí? y si yo lo quiero corroborar hago estas cuentas de la presión efectiva de filtración para poder corroborarlo perfectamente entonces ustedes pueden ir partiendo de un punto desde la estructura del capilar glomerular y del y del la arteriola diferente y diferente y ir trasladándolo hacia todos los demás sistemas o ejemplos o sistemas y cuentas que ustedes pueden demostrarlo ¿sí? ¿se va entendiendo? sí bien ¿y el gráfico quién lo presenta? ahí está pero qué velocidad bien ¿cómo querés explicarlo Camila? bueno en el gráfico lo que había que hacer era poner las presiones efectivas de filtración que habíamos calculado en este gráfico de EGES la línea horizontal marcaba cero entonces bueno al colocar ahí en el en el en el en el eje horizontal había que poner el extremo aferente y el extremo aferente y bueno al marcar las dos presiones efectivas de filtración obtuvimos esa esa recta que están ambos valores por encima de cero nuestra conclusión fue que únicamente había filtración en el glomérulo y no reabsorción perfecto es una pregunta de final entonces vean todo lo que uno tiene que ir razonando y razonando la obra ¿entienden? a mí me gusta mucho renal así que soy medio pesado pero ¿se entendió esto? ¿o quedan dudas? al resto entonces la la conclusión sería la que dijo recién la compañera que en el glomérulo solamente el proceso que se lleva a cabo sería filtración y no reabsorción tal cual solamente es filtra y cuando le pregunten bueno fundamental ¿por qué nos filtra? es toda la explicación que veníamos dando previamente ¿eh? ¿sí? bueno ¿a alguien le queda duda? bueno seguimos ¿qué pasa en los capilares sistémicos? no, no faltan los capilares sistémicos perdón, perdón no pasa nada bien no sé bueno ¿qué encontraron? no sé si alguno de mis compañeros ¿alguien más quiere hablar aparte de Camila? en los capilares sistémicos si hacemos la misma ley de presión efectiva frente vemos que en el extremo venoso del capilar digamos hay reabsorción por eso vemos un área que está por debajo de la línea de cero y por eso acá arriba también dice que el área 1 es más grande que el área 2 y esto quiere decir que se filtra más de lo que se reabsorbe y bueno acá ya decimos que hay reabsorción en cambio acá arriba directamente no existe bueno ¿y eso por qué se da en el capilar sistémico en un capilar glomerular? por todo lo que vinimos diciendo ¿y la fundamental por cuál es? por la por la estructura de los vasos por la estructura de la misma perfecto porque tenés en un extremo articular y el otro tenés una venda ¿sí? entonces ahí te muestra cómo cae esa presión hidrostática y la que se mantiene es la presión oncótica porque en realidad se concentra relativamente esas proteínas dentro de la luz ¿sí? ¿se entendió? sí, sí profe buenísimo bien bueno pasamos al otro bien vamos a bien acá ya había hecho parte del gráfico que habían elegido ustedes está bien y acá esto es el gráfico final un gráfico final que puse acerca de cómo varía la presión la presión hidrostática del capilar glomerular en función de la longitud del capilar esto lo que está dentro del área esta rosada es la presión de esta filtración y esta es lo que quería explicar con esta curva este aumento de la presión hidrostática perdón de la presión polidosmótica del capilar se va en relación a que se está filtrando parte del contenido plasmático concentrando relativamente las proteínas dentro de la salud capilar ¿sí? por eso se ve ese aumento y que a diferencia del otro acá vemos a la diferencia de un capilar sistémico vemos que se produce una caída de la presión hidrostática de un lado arteriolar hacia el otro lado venoso pero la presión oncótica levemente se va manteniendo relativamente constante seguramente no es una línea recta pero se mantiene constante debido a que el contenido del plasma se filtra en un primer momento y se reabsorbe en el segundo ¿sí? bien yo sé que nos estamos pasando de la hora ya son las dos y media ¿sí? pero seguimos ¿te parece? sí profe bien vamos con el próximo grupo ¿quién tiene la pregunta número 4? yo bueno Leidy ¿querés explicarnos qué entendieron por respecto a esto? sí no sé si hay tan los gráficos bueno explico los gráficos directamente bien en el gráfico B tenemos la construcción sobre la arteriola referente en donde es un gráfico de coordenadas en el eje X se expresa la resistencia arterial arteriolar perdón y en la derecha en el eje dependiente tenemos la tasa de filtración glomerular y en la perdón en la izquierda tenemos la tasa de filtración glomerular y en la derecha el flujo plasmático renal podemos ver que a medida que aumenta la resistencia de la arteria el flujo plasmático renal va a disminuir al igual que la presión hidrostática del glomerulo y al igual que la tasa de filtración glomerular bien y después en el otro gráfico tenemos la construcción sobre la solamente hablaste del aumento de ver cuándo cae la resistencia ¿qué pasa cuando cae la resistencia? lo contrario aumenta el flujo aumenta la presión hidrostática del capilar y aumenta la tasa de filtración perfecto bien así tienen que ir analizando los gráficos cuando le piden que interprete o analice un gráfico describo el título describo cuáles son las variables describo las unidades me fijo cuál es la variable dependiente cuál es la variable independiente y analizo las curvas eso es describir un gráfico ahora si yo les pregunto ¿por qué pasa eso? es buscar un fundamento fisiológico a eso que pasa en el gráfico pero bueno vamos a seguir avanzando analizando el siguiente bueno en el otro gráfico donde tenemos la contracción de la arteriola exterente tenemos en el eje de la X que es la variable independiente la resistencia arteriolar en la izquierda la tasa de filtración glomerular y a la derecha la filtración plasmática renal vemos que a medida que aumenta la resistencia de la arteriola el flujo plasmático renal disminuye la presión hidrostática del capilar o del glomérulo aumenta y que la tasa de filtración glomerular hasta cierto punto aumenta pero después desciende bien y eso yo les pregunto bueno ¿cuál es el fundamento fisiológico de por qué aumentando la resistencia de la arteriola diferente aumenta la presión hidrostática del capilar? ¿por qué pasa eso? no solamente a Irina sino a todas las que están en la sala ¿puedes repetir la pregunta profesor? ¿por qué cuando hay aumento de la resistencia de la arteriola diferente hay un aumento de la presión hidrostática capilar? si lo vemos acá esto ¿por qué se produce eso? porque aumenta la presión ¿en dónde y cómo? ¿estaría relacionado con el aumento del volumen? a ver ¿cómo? dado que tenemos un flujo constante que va a dar la arteriola frente a la experente se supone que eso siempre va sin obstrucciones cuando nosotros hacemos una obstrucción en la arteriola experente significa que estamos cerrando como la llave de paso y tenemos acumulación de volumen en una misma región por ende tenemos aumento de la presión perfecto ¿sí? esa es una explicación simple acerca de cómo se produce ese aumento de la presión hidrostática capilar ¿sí? está muy bien lo que explicaron ¿sí? y tengan en cuenta que este gráfico es muy didáctico pero solamente te te dice lo que pasa con cada una de estas variables si solo se afecta una de ellas es decir si solo se afecta la articulación diferente o si solo se afecta la diferente ¿sí? pero está muy bien con lo que explicaron ¿sí? así tienen que ir acostumbrándose a a describir un gráfico y a poder interpretarlo o fundamentar por qué esa forma por qué tiene esa forma la curva ¿sí? esas ejercicios tienen que empezar haciéndolo ¿sí? bien vamos con este con la pregunta cinco una pregunta ¿tánsica? sí justina también quería igual bueno pregúntale no yo me quedó la duda de por qué la tasa de filtración glomerular aumenta pero después como que se mantiene constante como que eso no me termina de cerrar ¿por qué cae después? y después ¿por qué cae en ese primer momento? eso en un primer momento vas a tener que la presión hidrostética la tasa de filtrado glomerular en este primer punto aumenta porque vos estás contrayendo la arteriola experiente si vos contraés esa arteriola experiente en ese primer punto haces que el líquido perdón que el chujo plasmático que está dentro de ese capilar glomerular se mantenga más tiempo por ese momento al mantenerlo más tiempo por ese momento tu presión hidrostática capilar en ese primer momento va a aumentar entonces tenés un punto más de tu fuerza de estar en el cual va a mejorar tu filtración ¿sí? entonces tu tasa de filtrado glomerular va a ser un poco más elevada ¿sí? no quieres después ¿por qué se produce esa caída? son de muchos factores pero me interesa que sea apenas ese aumento ¿sí? está bien gracias bien entonces tenemos que interpretar que la caída posterior ya se debe a una como que se están involucrando otros mecanismos otros mecanismos ¿sí? porque viste que están señalados esas partes pero se cortaron ¿sí? me fui a acordar en el libro también dice que digamos que la primera parte sería que aumenta la tasa de filtrado glomerular porque domina el aumento de la presión hidrostática perfecto y después disminuye porque domina la disminución de el de la presión oncótica ¿o por qué? dice que en resistencias más altas la tasa de filtrado glomerular disminuye porque domina digamos la disminución del flujo plasmático renal sí serían como otros también otros mecanismos los cuales están involucrados ¿sí? pero interesa que analicemos en un primer momento y después analizamos un segundo ¿sí? pero está bien la respuesta bien vamos a avanzar un poco más rápido porque estoy quedando con los conceptos esta la pregunta número 5 habla de esto yo la voy a leer una parte nomás dice que los experimentos modificando la presión de perfusión renal en ausencia de neumbración simpática con bloqueantes de mecanismos de mensajeros extrínsecos mostraron que tanto el curvo sanguíneo renal como la tasa espiritual glomerular se mantienen constantes por lo tanto en ausencia de influencias extrínsecas los mecanismos intrínsecos renales son capaces de autorregular estos dos parámetros regulando principalmente la resistencia de la pilora diferente ante aumentos de la presión arterial y en el rango de la baja de la presión arterial también responde la diferencia dice la autorregulación del flujo renal no dependería de mecanismos vinculados al metabolismo renal ya que la tasa de extracción renal de oxígeno es relativamente pequeña ahora de esto esta oración lo que te nombra son diferentes mecanismos diferentes conceptos ¿qué entendieron por el concepto de autorregulación? ¿o qué entienden por el concepto de autorregulación? los cambios en la presión sistémica no van a afectar tanto al flujo renal ya que tiene distintos mecanismos tanto intrínsecos como extrínsecos bien este gráfico dentro de determinado rango perfecto ¿este gráfico representaría la autorregulación? sí bien perfecto ¿sí? entonces si ustedes tienen que definir esto es perdón esto es la autorregulación del flujo este gráfico lo representa entonces ¿ustedes podrían definir la autorregulación del flujo leyendo este gráfico? ¿se entiende la pregunta? no ¿puede repetir? perdón no, no hay problema acá dijimos que este gráfico representa la autorregulación del flujo ¿sí? entonces yo les pregunto si ustedes podrían armar una definición a partir de interpretar este gráfico podríamos decir que la autorregulación es un proceso en el cual se intenta mantener estable el flujo sanguíneo a pesar de cambios en la presión arterial por medio de ciertos mecanismos dentro de cierto rango de valores bien Agustina perfecto entonces ustedes ven ahí como los gráficos los gráficos te resumen información y hasta podés decidir conceptos entonces en la autorregulación del flujo ustedes no pueden dejar de decir que lo que se mantiene constante es el flujo el flujo sanguíneo en un en un riñón a pesar de cambios de la presión arterial media esa es la definición de autorregulación y es la definición que les van a preguntar en cualquier riñón y si ustedes no se lo acuerdan van a ese gráfico e interpretan ese gráfico bien dice analice gráfico ¿qué valores pusieron? en la tasa de filtrado glomerular pusimos en litros 0,125 litros por minuto ahí donde se mantiene constante la línea roja ahí a esa altura bien y después para el flujo sanguíneo renal donde se mantiene constante también que coincide ahí con la la línea del medio pusimos 1,2 litros por minuto perfecto ahora vieron que nombraba que hay mensajeros extrínsecos o mensajeros intrínsecos dentro de todo esto ¿sí? entonces para ir pensando que el flujo la autorregulación del flujo sanguíneo renal está condicionada por mecanismos intrínsecos pero no de los no extrínsecos porque hablan de otro tipo de regulación que ya van a ver incluso después en los teóricos pero habla acerca de esto ¿sí? vayan prestando después cuando vean autorregulación en el enero fibro ¿qué mecanismos son los que garantizan el aumento de la resistencia entre cada una de las entidades anterior aferentes y exterentes y vamos a ir viendo ¿sí? bien dudas con respecto a autorregulación estoy yendo un poquito más rápido porque ya es tarde y se me va la hora no profe todo bien bien ahora este gráfico si me interesa que lo vayamos viendo este dice este gráfico representa la curva de autorregulación en el preparado de la rata A que es este y la respuesta neogénica aislada en el mismo preparado ¿sí? ¿qué vieron los que vieron esta pregunta? ¿qué vieron ¿qué vieron los que vieron los que vieron los que vieron los que vieron yo no entendí muy bien nos había tocado esta pregunta si el gráfico se refería a lo mismo porque los dos gráficos porque el primero decía el flujo sanguíneo renal y el segundo decía solamente el flujo entonces no sé si se refería al flujo sistémico o también al flujo sanguíneo renal pero lo que tiene es que en el gráfico B la rata fue denormada claro entonces es parecido similar al gráfico anterior porque dentro de la presión arterial entre 100 y 180 se mantiene el sistema de autorregulación y en el segundo gráfico vemos que no como que no hay estos puntitos que significan donde está denormado como que no ese sistema no funcional de autorregulación bien y esto qué interpretación le dan qué pensaron acerca de esto habíamos dicho que básicamente como que la autorregulación como se mantiene gracias a distintos tipos de mecanismos como que la falla o la falta de uno de ellos no permite que se dé por completo esta autorregulación muy bien perfecto y eso es lo que da el enfoque que explicaron parte del teórico hacerse un enfoque sintético de los procesos de regulación en el cual si bien el mecanismo miogénico parece que es un mecanismo en el cual la distensión de la pared del vaso genera la conflicción en el caso de que sea un aumento de la presión arterial pero se ve que también otros mecanismos son los que modulan esa respuesta en este caso la inervación simpática esto también es punto de partida para ver cuáles son los mecanismos que regulan la autorregulación del flujo para que después vayan hirviendo ¿sí? vamos al otro ¿qué vieron desde este grupo? me interesa que veamos lo de las fuerzas de Stalin a nivel de la reabsorción ¿alguien de este grupo está? ¿o se fueron? ¿alguien que lo haya hecho? vamos varias que son menos cuartos ya sé que queremos ir todos y todas pero tratemos de cerrar por lo menos estos temas ¿alguien? ¿alguien? si hay no espérame que leo la consigna vale bueno en realidad en realidad hay la de 15 también porque los dos extremos que es la presión hidrostática y la oncótica del capilar 37 y 25 y la oncótica del tubulo y la hidrostática del tubulo que serían la 8 y la 6 después del punto 2 la B señala las fuerzas de Starling que participan en el movimiento de agua entre el tubulo y el intersticio ¿cuál es? no lo habíamos marcado no me acuerdo o sea no entendí en ese punto que nos entró a explicar usted a ver ¿qué parte no entendí? porque dice entre el intersticio ah o sea la dirección de la fuerza es la dirección de la fuerza o sea la presión oncótica la presión hidrostática del capilar del sí del del capilar va a impulsar a la filtración y la la oncótica del tubulo bien mirá vamos a ir viendo miren este gráfico este gráfico muestra lo que parte dijo la compañera ¿sí? tenemos la luz tubular y la luz del capilar peritubular ¿sí? vean cómo cambian esas presiones dentro de este capilar peritubular ¿sí? en el cual vamos a ver o puede ser parte de este tenemos luz el capilar peritubular luz tubular ¿sí? el capilar peritubular tiene una presión hidrostática capilar de 20 a su inicio de un extremo de absorción perdón en un extremo y termina con uno de 15 ¿sí? esta fuerza hidrostática del capilar peritubular ¿hacia dónde va? ¿se va a la absorción o hacia la filtración? hacia la filtración hacia la filtración ¿sí? sigue como este si lo tomamos paralelamente como que se siguiera esta dirección ¿sí? nada más que no se ve lo que está graficando en este momento ¿sí? es como que sigue este y así hacia arriba ahora después tenemos con la presión oncótica ¿qué pasa con esta presión oncótica? tenemos de 37 en un extremo y de 25 en el otro esta presión oncótica su dirección es hacia el capilar ¿sí? mientras que la presión oncótica a nivel del intercanticio del túbulo es de 8 o sea esa presión oncótica va a ir hacia el túbulo y la presión hidrostática es de 6 en uno de los extremos ¿sí? que va a ir hacia el líquido peritubular lo que tienen que calcular ahí es acerca de cuáles son las fuerzas en las cuales las fuerzas están en las cuales se garantizan en ese proceso de reabsorción ¿sí? en el cual lo que tenemos que ver es que en ese proceso se garantiza la reabsorción si yo filtro una X cantidad de plasma que es una cantidad muy importante de plasma durante el proceso de filtración tengo que hacer que el proceso de reabsorción sea el mismo sino es una pérdida de líquido constante ¿sí? entonces calculan estas fuerzas de reabsorción en base a la fórmula de la presión efectiva de reabsorción en el cual suman las presiones que garantizan la reabsorción y las restan con las presiones que garantizan la filtración ¿sí? en la cual pueden ver que si yo hago un gráfico en el cual hago la longitud del capilar supongamos que acá dice longitud del capilar en la parte arterial venosa y grafico la presión efectiva trato de hacerlo más prolijo que puedo pero de lo que hay de reabsorción ¿cómo voy a dibujar esta parte de este gráfico? ¿cómo hago esa pendiente? ¿hay alguien por ahí? ¿cómo voy a dibujar? la línea que marcó usted no sería cero y en el extremo arteriolar está más abajo y va subiendo hacia cero ¿paso el cero o no? no no, no paso quedaría algo así claro graficado horriblemente pero lo que me interesa es ver la dirección que toma esa pendiente ¿sí? en el cual no atraviesa no se filtra parte de ese líquido nuevamente ¿sí? desde el capilar peritubular sino que esas fuerzas caracterizan esa reabsorción ¿sí? bueno les dejo como parte de todo ¿se entendió este el concepto? sí les dejo como que les dejo como para que la reflexión y si quieren después me van a escribir me escriben por pero no tengo problema acerca de por qué cae la presión hidrostática capilar en ese lugar y por qué la presión oncótica es mayor en ese momento ¿sí? así que pues vaya empezando eso o anótenselo para ir viendo por qué cae en esa presión y busquen un fundamento a eso ¿sí? me interesa que lleguemos a ver algo de de filtrado de los productos que se filtran este lo dejamos para lo último me interesa ver este antes de que se vayan todos y todas de la sala ¿alguien de la pregunta la última pregunta? acá profe bueno Yamil ¿querés explicarnos que viste esto? sí sí bueno en el gráfico vamos a entonces si identificamos en el eje digamos de lo que sería el X a la variable independiente en este caso digamos serían las distintas porciones de la nefrona y en el eje de la C que sería la variable dependiente a lo que sería la fracción remanente del fluido tubular bueno ya arriba digamos hay como un dibujito de la nefrona y de las distintas porciones bien lo que identificamos al principio en este caso en lo que sería el tubulo proximal vamos a ver de que hay como una reabsorción completa de lo que sería la glucosa si nos fijamos como que desciende eso quiere decir de que bueno la glucosa se filtró en un principio y luego se reabsorbió totalmente bien después bueno si analizamos en el bueno en el número 1 vamos a tener lo que sería la inulina y la creatinina que en este caso van a tener como o sea eso indica que se filtró y que se mantiene constante esa filtración eso quiere decir de que no hay una reabsorción tampoco hay secreción o sea si bien hay como un poco en la creatinina luego a lo largo del tubulo como que no va a haber ni no va a haber más no va a haber reabsorción no va a haber secreción tampoco y bueno nada se mantiene después bueno si analizamos a la urea en este caso vamos a ver de que va a reabsorberse en un 50% a nivel de lo que es el tubulo proximal y bueno lo mismo va a suceder en lo que sería el agua los osmolitos y el sodio en este caso va a haber una reabsorción después si pasamos a lo que es el asa de Henle vamos a ver de que justamente como es el área digamos donde el agua es permeable donde bueno si hay una permeabilidad digamos en el agua lo que va a suceder es digamos van a verse como esas curvitas ascendentes en lo que sería sodio molitos y lo que sería urea porque van a concentrarse más entonces como que va a haber un aumento bueno al menos eso pudimos interpretar igual bien lo que me interesa que sigan viendo es con respecto a esto es que vean los siguientes comportamientos que tienen dentro de los segmentos de la nefrona parte del tubulo contorneado proximal como bien dijiste hay una reabsorción de la mayor parte de los solutos la glucosa en su totalidad si yo lo veo la veo en otra parte del tubulo es una condición no fisiológica si y después tenemos una reabsorción del agua los osmoles y el sodio en un gran porcentaje del tubulo contorneado proximal la urea como bien se reabsorbe y vemos que todos los componentes que la inulina que es un componente exógeno y la estetilina que es un componente endógeno se filtra solamente y en ningún momento se reabsorbiera ¿si? ahora ¿qué pasa en el asa de Gelde? vean que hay comportamientos diferentes con respecto a la reabsorción que tiene dentro de los los osmoles el sodio y el agua a consecuencia de conocer cuál es la estructura que tiene el asa de Gelde en cuanto a su conformación de permeabilidad al agua y de permeabilidad a los solutos eso veleanlo y vean cómo cambia la configuración de las células del tubulo contorneado con su permeabilidad y la urea ¿qué pasa en este momento? ¿alguien sabe por qué este aumento de la urea? sí lo que pasa con la urea es que en una parte o sea va a haber dos se va a producir lo que sería la recirculación es decir que cuando va al tubulo colector va a ir al líquido intersticial y después va a ir a la rama ascendente donde como se va a reabsorber por eso es que hay un pico y el otro motivo es como lo que usted decía que como se produce una sustracción de agua en la rama descendente del asa de Henle también eso va a sumar a que haya una mayor cantidad o sea por la recirculación y por la sustracción del agua perfecto y ahora otro concepto que quiero ir introduciendo también a esto es vean el componente los componentes que tiene el comportamiento del agua en el asa de Henle y cómo llega al líquido tubula al tubulo contorneado distal ¿sí? vean que en un primer momento tenemos agua y osmoles en un primer momento elevado con respecto al agua y cómo esa relación se invierte en esto ¿sí? eso después traten de buscar qué es el fundamento fisiológico de esta curva ¿por qué se produce de esa manera? ¿por qué el líquido a este nivel ya es hiposmótico con respecto a este? ¿sí? vayan viendo y si ustedes ven dentro del tubulo contorneado aproximado el comportamiento de los osmoles y el sodio y el agua su relación se mantiene igual entonces mantiene una isosmolaridad que acá se distorsiona ¿sí? que fisiológicamente cambia pero ustedes tienen que conocer el porqué de todo esto ¿sí? muy bien bueno yo sé que se hizo un poco largo pero era la primera vez que hacíamos esto de la de las salas y eso entonces estaba como medio haciendo para todos lados pero bueno ya le voy a ir agarrando una mayor velocidad ¿les pareció bien? porque me parece que la la vez pasada hablaba demasiado yo o daba como un teórico que no es la idea ¿se entendió? ¿le crearon más dudas? sí profe se entendió bastante profe se entendió ¿les parece mejor esta modalidad de ir charlando los temas así? sí profe mucho mejor sí profe se siente mejor es medio lento comparado con lo normal sí tienes razón Justina pero a mí me interesa que ustedes lo razone porque yo ya hice parte del razonamiento y yo lo puedo dar por entendido cuando yo lo explico pero me gusta que prefiero que ustedes hagan ese razonamiento dentro de otro vamos a tratar de que sea un poco más rápido ¿sí? bueno les propongo que traten de responder esas preguntas que les hice con respecto a los cambios de la resistencia a las arteriolas y por qué los cambios dentro de la conformación del túbulo si quieren me escriben por PEDCO o si tienen dudas me escriben por PEDCO no hay problema ¿listo? buenísimo profe bueno gracias gracias profe muchas gracias gracias profe chao chao chao